Estamos en la Plaza Anabona. Nuestra guía es Elisabeta y nos va a contar sobre la fuente de la Plaza Anabona o la fuente de los Cuatro Ríos. Perfecto. ¡Bravo! Para los cuatro ríos. Esto uno. Oh, sí. Está el Danubio por la Europa, está el Gange por los Inés, el Nilo por el África y otro lado está el Río de la Plata por Sudamérica. No se conocieron por el Río de la Máfrica. Era en 1639, 1640. Esto es uno de los trece obeliscos que coleccionaron los otros emperadores de Quito, rubarros. Todos somos consagrados por símbolo de la familia legada al Papa o la Cruz. La Cruz. Sí, por diventar cristiano. Sí, 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 sí. Y allá, ¿qué está? ¿Neptuno? ¿Qué es allá? ¡Bravo! Esta fuente es muy preciosa. Hay otra fuente al final. Allá al fondo está la fuente de Neptuno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!